Parian Nightclub en Fort Worth presenta este viernes 15 de marzo, un evento para bailar y recordar con los terrícolas de hoy, los pasteles verdes y la auténtica sonora dinamita, serán solamente 25 dólares toda la noche. Los esperamos este viernes 15 de marzo en Parian Nightclub en Fort Worth, 3425 Dean Road en el Northside de Fort Worth. Informes y reservaciones al 817-501-6767. Síganos en todas nuestras redes sociales, somos Parian Nightclub.